Años después descubrí que unos telegramas tenían la hora, y otros no, y me tocó el que no. Así que la entrada aquí fue triunfable. ¿Y cuántos entraron entonces? Entramos, éramos como 38. Uno tenía 32 años y habíamos dos de 18. Tres, nada más que uno cayó en combate luego, luego. El otro es ahora ya ex embajador, Ángel Luis Ortiz Morasterio. A veces viene aquí con su hijo a las reuniones. Grillísimo. Entonces, en ese grupo luego se hizo chiquito. A los veintitantos alumnos. Pero la corrida fue en público. Los reunieron a todos y nos dijeron, fulano se queda, fulano se va, fulano se va, fulano se queda. Ay, hijos, todos viviéndose unos a los otros. Sensibles no eran. Bueno, bellas damas e ilustres caballeros, ¿qué hay de preguntas, temas sobre lo visto hasta ahora? Yo quisiera preguntar sobre el reyismo, porque vimos que, es que leí que Reyes quería también la vicepresidencia, pero eso fue hasta que después que Porfirio le canchó que quería ser presidente. Don Porfirio, por favor, entre nosotros, Don Porfirio, pese a todo, hay clases y edades. El reyismo, el reyismo es un movimiento interesante, muestra varios aspectos que luego van a quedar, siguen presentes probablemente hasta el día de hoy, pero no con tanta fuerza. A mí me llama la atención que el pleito en el gabinete es interesante. El ejército no era muy grande, como ya lo dije, 15 mil hombres, aunque formalmente eran más, pero en el Porfirio están presentes muchas de las cosas que están todavía entre nosotros. Porfirio, uno de los problemas es que había plazas que no se llenaban, entonces un batallón debe de tener un bien, en mi época, se tenía quien supongo que todavía hoy, pero el comandante del batallón en términos, casi siempre eran generales, aunque no tenían que ser generales, podía ser un coronel, pues no le hacía nada. Entonces, al momento que llegaba la paga para los soldados, pues llegaba la paga para 500, pero como no estaban todos, entonces el dinero no se devolvía, sino que se quedaba. Entonces el ejército podría haber llegado a tener hasta 30 mil hombres formalmente, pero eran 15. Entonces ese ejército era muy pequeño y reyes, y dio otra cosa, la reserva. La reserva eran gentes no pagadas que, por el gusto de estar en el ejército, se enrolaron todos reyistas, con entusiasmo, porque el ejército normal no daba para mucho entusiasmo, sobre todo para los soldados, que eran, pocos eran voluntarios, la mayoría eran a fuerza. El general Urquizo, en su libro de memorias, la ciudadela quedó atrás, muestra cómo salían los soldados francos el domingo. Entonces iban en grupos de cuatro o seis por la calle, con un oficial armado detrás de ellos. Si se le escapaba un soldado al oficial, era un problemón para él. También el general Urquizo, en tropa vieja, que es otro de los libros que yo recomendaría, seguramente no lo van a leer, pero a mí sí me gusta muchísimo ese tipo de lecturas, señala que enemigos de don Porfirio eran llevados al ejército y era un periodista, es el que está en este caso. Cuando empieza la revolución, él intenta desertar e intenta irse con los revolucionarios, pero en el proceso pues lo matan, porque estaba vestido de federalista en un encuentro, se quiere ir del otro lado, ahí queda alguien que no, estaba en el ejército contra su voluntad. Ese ejército domina la figura de Reyes, pero en el ejército que va a intentar formar el de voluntarios, la reserva, ese es distinto, podría llegar a ser más importante. Entonces ahí le corta el ingreso, la Secretaría de Hacienda, el IMANTUR, ese conflicto que hay en el gabinete, que hay en todos los gabinetes de todas partes, de todos los tiempos. Se ve en el libro de Goodworth, que acaba de salir sobre el gabinete de Obama y la lucha en relación a la guerra en Afganistán dentro del gabinete. El desprecio que tienen los generales por los civiles en la decisión y por algunos militares, como el almirante James Jones, que es su asesor de seguridad nacional, que tenía dudas sobre entrarle más duro a Afganistán, y entonces la otra parte, la parte militar también lo rechaza, y bueno, se dicen cosas horribles entre ellos, igualito pasaba con el reyismo. Entonces hay un conflicto y le cortan las alas a esta reserva que Reyes estaba creando. No la destruyen, pero sí le cortan las alas. En parte yo creo que por eso, cuando se da el golpe de 1913, ¿quién lo da? Lo dan los cadetes de esa escuela militar rarísima que está en Tlalpan. Esos son los reyistas, esos son oficiales de otra naturaleza que no eran los del colegio militar. Entonces estaban creándose dos ejércitos, los dos más o menos leales a Reyes, pero sobre todo el de reserva. Y cuando Díaz, ah, su hijo, no el que va a dirigir este colegio, sino el hijo mayor, le crea en la universidad una, como un grupo de intelectuales para el apoyo intelectual. Entonces tiene el ejército, tiene intelectuales en la UNAM. Bueno, no era UNAM entonces, porque todavía no era autónomo. Y clases medias, que son las que hacen los clubes reyistas. Entonces sí tiene una organización muy interesante, muy compleja. El hijo mayor de Reyes, cuando falla el movimiento, se va a exiliar y nunca más volverá a México. Se queda en España. Era la cabeza intelectual del movimiento. El hijo, el papá, como el general más importante del ejército, que no era del norte, pero había hecho una base política social y económica en el norte, en Monterrey sobre todo. Él era de Jalisco. Pero como don Porfirio mandaba a las gentes, trataba de dividir, el divide de impera, es muy porfirista. Entonces él manda al norte a una gente que no es del norte, pero logra hacerse de una base propia, casi propia, en el norte. Entonces el reyismo es un movimiento que podría haber abierto la circulación de las élites dentro del porfiriato, si le hubieran dejado. Si hubiera sido candidato, seguro gana. Pero el propio Díaz le corta el camino y lo margina. Y él mismo, Reyes, ya no vuelve a hacer nada. No actúa contra Díaz. Pero el hecho de haber preparado los clubs y que los clubs adquieran vida propia, que ya no se disuelvan, eso le lleva a Madero a contar con una base pequeña, pero interesantísima, de organización que él va a reactivar. Pero no las hizo, ya estaban. Le ahorró ese trabajo, Reyes. Sin querer, Reyes va a trabajar para la revolución. No era su propuesta, pero como tantas cosas, tantos movimientos políticos, terminan por salir cosas que uno no pensaba. que el que dispara ese proceso no sabe para dónde va a terminar y no sabe nadie para quién trabaja. ¿Había otra pregunta, otro tema? Sobre las tierras que reclamaba Zapata para los indígenas, ¿estas tierras tenían algún tipo de documento o era por tradición? En México todas tienen documentos. Entonces, donde yo vivo aquí en San Nicolás Totolapan, hay lo que queda de las estructuras caciquiles, hay una familia que se apellida Los Camacho. Y ya se está disolviendo, pero se ven todavía las casas grandotas que tenían allí. Y uno de ellos tiene el documento de San Nicolás Totolapan. Entonces, una ocasión, me lo enseñaron porque yo iba con alguien más importante, que yo suponía es más importante, y nos lo enseñaron en una mesa. Estiraron el documento, es un pergamino, está, ¿cómo deben estar todos los pergaminos del siglo XVI? Con una, aquí están unos arroyos, aquí están unas casitas, aquí están todas nuestras tierras. Y los de la Magdalena sacan su otro pergamino, su otro documento, y dicen, no, es el verdadero. Bueno, este aquí está, es el nuestro. Y una parte de las tierras comunales de San Nicolás la reclaman los de la Magdalena. Y se han agarrado a golpes, se han herido, entonces todos tienen, todos tienen sus documentos. Lo que pasa es que se falsificaban. Eso también es muy propio de nuestra historia. Así como en Santo Domingo falsificaban, o falsifican todavía, doctorados de la UNAM, yo tengo un pariente que sacó su, su, dos, hasta eso fueron dos, sus certificados de preparatoria de, una preparatoria en Guerrero. Y los fueron a conseguir en Santo Domingo. Entonces, en el siglo XVII, XVIII, se falsificaban muchos documentos. Sí, casi todas, todas las comunidades indígenas tienen sus documentos. Son documentos reales, los originales, quién sabe. Cuando yo le pregunté a un miembro de la Junta de Gobierno de este colegio, que ya, afortunadamente, ya no está, pero es abogado, y muy importante, que la gente de San Nicolás me pedía a quién se aconsejaba como abogado para seguir el litigio de las tierras. Y me dijo, a nadie. Esa es una zona en donde no hay ninguna posibilidad de llegar realmente a la verdad. Ahí es por la fuerza, el que más prevalece. Eso es también lo que pasa con el zapatismo. ¿Quién tiene el documento original y la razón? Los zapatistas lo tienen, lo tenían. La gente de Anene Cuilco, por eso se lo da a Zapata, para que él sea el encargado. Es un encargo que corresponde más bien a un problema que le encargan a Zapata. No es un honor y un privilegio del todo. Conlleva ahí una carga enorme de responsabilidad, de trabajo y de peligro para él. El hacerse cargo del documento e insistir en que las tierras de la hacienda son en buena medida tierras antiguas de Anene Cuilco, eso es muy común, en muchísimas haciendas. Pero también está el problema entre los pueblos y está el problema de algo que no vimos, que son los ranchos. En el trabajo de Moisés González Navarro sobre la distribución de la tierra y las estructuras sociales que están en la historia moderna de México, esa que don Daniel firma por fuera, pero por dentro se ve que las hizo otro. Aparece el nombre del otro ahí. Moisés va a sostener que había una gran cantidad de pequeños propietarios y con ellos también estaban peleados los pueblos. Entonces no era nada más, se simplifica cuando se dice el problema de la propiedad de la tierra en el México porfirista La primera es entre grandes propiedades, las haciendas y las propiedades tradicionales de las comunidades. También entra un tercero que está en conflicto con las haciendas y con las comunidades y que son los rancheros. La primera es una propiedad de 100 hectáreas, por ejemplo. Bueno, ahora esa es una propiedad enorme. En la época no lo era tanto, pero sí es una propiedad considerable, 100 hectáreas, 200 hectáreas, no es una hacienda, es un rancho. El dueño tiene que trabajarla directamente, no puede irse a otro lado. Ahora, los propietarios ausentistas, los grandes propietarios, bueno, eran ausentistas a veces por necesidad, porque tienen varias haciendas, entonces no pueden estar en todas a la vez. Visitan una, van a ver otra y el problema se lo dejan a sus administradores. Hay un libro, creo que hay varios, pero uno que estaba yo ojeando la semana pasada, un libro para administradores. En el prólogo se dice que ser administradores es una profesión muy honorable, pero es muy difícil. Hay que tratar con muchas gentes, hay que saber cómo se tratan los peones, qué se hace con los animales, cómo se hacen las cuentas. Ellos también eran parte del problema. Al defender y exagerar los linderos de la hacienda, el propietario podía no estar, ese sí estaba, el administrador tenía que estar todos los días y era realmente el que entraba en conflicto con los pueblos. En Anenecuilco es el administrador de la hacienda de Anenecuilco, el enemigo principal. Hay una tensión como la hay ahora, no es algo específico del porfiriato, esa tensión. Pero sí, todos estaban documentados. Ahora no les crean, porque quién sabe, los de ahí de San Nicolás dicen, nosotros llevamos a Lina el documento, pero realmente quién va a... se tendría que hacer una exploración de la piel, del pergamino, a ver, del DNA del borrego. ¿Cuándo le hicieron barbacoa a este? En el siglo XVIII, en el siglo XVIII, o principios del XX podría ser el caso, que lo hubieran reinventado. Si se pueden falsificar cuadros de Picasso, pues se puede falsificar también eso, con el pergamino adecuado, viendo el tipo de letra. Dificilísimo. Bueno, entonces, estábamos en... andábamos... No, esta es la campaña de Madero. Bueno, esto nada más es... no lo habíamos visto la vez pasada, para ver que sí el ferrocarril le ayudó a Madero mucho. El ferrocarril le permitió una movilidad a él, a su secretario y a su esposa. Como no tenían hijos, la esposa lo acompañó todo el tiempo y le apoyó. Fue un apoyo moral bien importante el de la esposa de Madero. Pero eran unos cuantos. la campaña es de lo más humilde que se pueda pensar. Se va a los sitios donde el ferrocarril llega. Se trata de conseguir el teatro de la ciudad o del pueblo. Normalmente no se los prestan. El jefe político hace todo lo posible por obstaculizarlo. Se hacen los mítines en el parque. El jefe político ve quienes fueron al mítin y se los pone en la lista negra. Ir a un mítin de Madero era arriesgarse. Pero se dan, es lo interesante es que se dan y se organiza con anterioridad una o dos semanas antes alguien entra en contacto con Madero por vía de carta se dice tal día llego a veces no lo aceptaba ni en el hotel entonces tenía que irse a casa de alguien para pasar la noche. En fin era un esfuerzo fue un esfuerzo muy genuino muy ciudadano el de Madero y tuvo éxito porque la comunicación que el porfiriato creó le permitió desplazarse de un lado a otro con una rapidez que no existía antes. Así que es la campaña moderna en cuanto a velocidad no en cuanto a propaganda porque no tienen mucho para hacer propaganda. este aquí está muy bien son las venas de México no se puede cerrar más verdad porque bueno casi no se ven yo no las veo desde aquí ¿ustedes la ven? Bueno imagínense la cosa aquí fíjense nada más aquí esto sí está el sistema ferroviario del porfiriato nunca lo volvimos a alcanzar los gobiernos los gobiernos posterior y los del neoliberalismo destruyeron lo que quedaba de ferrocarril cuando en otras partes los ferrocarriles son ahora un elemento importantísimo el tren bala en todos lados bueno aquí lo dejaron hecho una desgracia pero era su orgullo el orgullo del porfiriato ya lo veremos entonces esto permite la movilidad de Madero en su campaña ahora ¿por qué? la pregunta es ¿por qué no pararon a Madero en la campaña antes de la campaña? el sistema autoritario y ya lo vimos en la teoría del INSS no permite las movilizaciones independientes pero era era muy difícil para Díaz Madero es parte de las clases altas es parte de la oligarquía que es el sostén del porfirismo entonces es de adentro el enemigo está adentro para Don Porfirio ¿cómo lo hubiera podido parar? matándolo en la etapa inicial del porfiriato sí se hacía eso a sus adversarios al otro mundo en la etapa final ya no porque también habría un costo político muy alto ¿cuál era la legitimidad de un gobierno que tenía que matar a sus adversarios aunque aparentemente estos eran muy menores muy pequeños las caricaturas de la época ponen a Madero como a Calderón ahora en la jornada con un banquito tratando de subirse a la silla que una silla que le quedaba grandísima esa silla era para Don Porfirio no para chiquitos como como Madero pero entonces se da esta campaña cuando venga el levantamiento supuestamente Madero tiene allí ya células es un poco el otro movimiento que hace es el movimiento que está surgiendo ahora es el de Andrés Manuel es un movimiento que se asemeja a este el personaje por ejemplo va a los 400 casi 500 municipios de Oaxaca pues nada más iba él su chofer famosísimo Nico su ayudante que es un ingeniero y ya otros dos tres personas pero tienen efectos no sé ahora cuál tenga entonces tuvo muchísimos bueno ahora vamos a ver los mapas ya de las campañas de bueno deje de ver a Don Porfis ahí si se ve luego lo veremos pero si se ve muy vamos si tenía una figuraza este si tenía figura de estadista completito bueno vámonos a los a los mapas entonces ya vimos el de noviembre sígale en el en el en el de los los otros el de diciembre el de enero el de febrero febrero aquí es donde ya se ponen interesantes entonces noviembre diciembre noviembre no lo contemos porque es hasta el final de noviembre es diciembre enero febrero marzo abril son cinco meses de de lucha mayo pues es ahí donde lo gana entonces son cinco meses y unos días como se puede ver aquí la concentración es en el norte el profesor Katz va a insistir en en lo que en la en la última presentación se dijo que era algo muy bizarro como dice usted que quién sabe de dónde sacó usted la el término de el anglicismo estas son las colonias agrícolas militares que existían desde la época colonial son los herederos de esas colonias entonces ahí hay una sociedad en armas desde el principio que no es lo mismo que el centro en el centro no hay una sociedad armada allá sí porque la presencia del estado es muy débil entonces ante la ausencia de estado es la propia sociedad la que tiene que asumir parte del rol del estado que es la protección de de las poblaciones son poblaciones muy desprotegidas los ataques de los indios llevan a una los ataques de los indios tienen varias varios objetivos robarles el ganado y y y cosas monturas este comida etc robarse a las mujeres y robarse a los niños porque los niños son reformados rehechos se vuelven indios con el paso del tiempo un niño que lo toman a los 5 años cuando tenga 10 años es un indio y tienen un problema demográfico los indios necesitan población ese es uno de sus puntos débiles entonces la guerra es muy cruel es de matar a los hombres llevarse a las mujeres llevarse a los niños llevarse al ganado destruir el rancho pero eso los hace a los norteños muy independientes muy lejanos al estado muy cuestionadores del estado diría Katz y el problema de las tierras no es un problema allí el problema de la tierra es aquí allá no allá hay mucha tierra y por eso también es una sociedad distinta si es distinta hoy se ve clarito quién es de Monterrey y quién es del centro y quién es de Oaxaca imagínense el principio del siglo XX era muy distinta entonces la revolución tiene razones sociales diferentes y razones culturales diferentes en Tomochic vimos o Tomochic pronúncelo como cualquiera de las dos vimos que los que se opusieron al estado son en realidad criollos ni siquiera son mestizos son vascos llevados por el destino a esas tierras rarísimas y muy buenos muy buenos para el uso de las armas eso es lo que nos dice el el teniente este que es el autor del del libro de de Tomochic el problema es que los soldados federales como son llevados por la fuerza allí no eran particularmente buenos y los otros tenían muy buena puntería entonces disparo que disparo que daba en el en el blanco esa es la sociedad que se enfrenta el el gobierno porfirista en estas mapas que vienen del libro de Santiago Portilla cada uno de los signos es algo distinto unos son simplemente encuentros otros son combates otro tiene varias no no equivalen a lo mismo todo la intensidad del combate depende del 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 signito pero lo que señala Santiago es que la mayoría de estos que él los sacó de la prensa y de los informes del del ejército es que la mayoría quien gana es el ejército pero ese no es el punto en general en los encuentros armados el ejército ganaba pero el hecho importante es que se daban los encuentros que se tenía una sociedad dispuesta a enfrentarse al estado que salían perdiendo pero volvían y volvían y volvían entonces lo políticamente importante es que muestra desafecto ya la sociedad y no le tiene miedo al estado aunque no son muy buenos como soldados están dando un se está dando un proceso político que lleva a los acuerdos de Ciudad Juárez en Ciudad Juárez Madero quiere llegar a un acuerdo antes de que caiga Ciudad Juárez ya estaba más o menos arreglado entre Limantur y Madero entre la élite lo interesante de Ciudad Juárez es que se les viene abajo el acuerdo porque los aliados populares deciden tomar las cosas por su lado y ahí los dos líderes importantes son Villa y Orozco el librito este de bueno librote es que tiene el manuscrito impreso ya legible que les traje el otro día que publicó la UNAM sobre Villa es de lo más interesante porque ahí tenemos quizá el conjunto de elementos fácticos que nos explican quién es este líder cómo es posible que llegara a juntar cientos y luego más de mil hombres que pagaban cuando empieza la rebelión zapatista yo creo que con mala fe pero a lo mejor con algo de ingenuidad dicen ¿y de dónde sacaron las armas los zapatistas? pues en el mismo lugar que las sacaron los villistas y los oroquistas las compraban cada quien compraba lo suyo y no son particularmente caros entonces consiguen hombres armados a caballo que lo pagan ellos cada uno va por ahí en espera de qué? botín pues del botín entonces en Ciudad Juárez rodeada pero no atacada esa gente ¿qué es lo que qué es lo que la mantiene allí? pues darle la torre a la guardición federal y entrar a Ciudad Juárez donde había tiendas y podían conseguir dinero comida géneros como diría un corrido del piborro que es tela que llevas hay géneros entonces Villa y Orozco deciden por sí y ante sí atacar Ciudad Juárez aunque su jefe nato les había pedido que no porque ya estaban llegando al acuerdo pero a qué le importa a las clases populares el acuerdo para ellos ¿qué quiere decir? ay sí se va Díaz bueno y yo estoy aquí rifándome el pellejo y a mí me importa un demonio si se va o no se va yo estoy aquí viendo a Ciudad Juárez la tengo en la mira casi la vuelo y me dicen que no entonces me voy y empezaron a irse y Villa y Orozco encuentran que el problema fundamental es que cada día estaban perdiendo gente y no lo perdían en el combate lo perdían porque se iban pues así como vinieron con sus propias armas y monturas pues también se van si esto no no da para mucho es por eso que simulan que los federales rompen la tregua es ahí donde se rompen las posibilidades de las clases altas es muy simbólico eso está el acuerdo entre es dentro de la clase con la lógica de la clase ni a Madero ni a Limantur ni a Díaz les conviene un choque que simbólicamente desquicie al gobierno simbólicamente porque tampoco era mucho la pérdida de Ciudad Juárez son 600 tropas pues bueno 600 más 600 menos no hacen la diferencia pero Villa y Orozco desobedecen simulan que los atacan y ellos responden y toman Ciudad Juárez cuando no se quería tomar y cuando capturan al general Velasco creo que es el general que está en al cargo de la plaza y a sus oficiales pues lo que van a hacer es fusilarlos pero Madero otra vez en una lógica de gobierno ¿cómo que los van a fusilar? pero si no se trata de fusilar ah no si hay que fusilarlos porque estos desgraciados ordenaron el fusilamiento de los nuestros en otras ocasiones no si no y en un momento Villa y Orozco consideran que quizá deban de fusilar a Madero ese ese momento que no dura mucho es también extraordinariamente importante porque cuando en los años por venir en 1912 y 1913 se dice ¿y por qué Madero está desmovilizando a su ejército? pues porque es tener un escorpión en el pecho es un ejército al cual no le puede confiar Madero porque tiene otra lógica y una lógica a mi juicio tan legítima o más legítima que la de Madero es la dificultad de un levantamiento social dirigido por las clases altas con una lógica de clase alta pero necesitando a las clases bajas que llevan su propia lógica ahí está incubándose la revolución pero no es la revolución lo que pasa en 1911 es un cambio de gobierno forzado por unas una acción armada que lleva en su lógica a don Porfirio a decir vámonos entonces es el momento en que don Porfirio renuncia ante el congreso su carta de renuncia es muy pequeña muy interesante usa un concepto que podría estar equivocado señala que el pueblo de México se ha levantado en bandas milenarias pero no es que o lleven milenios o tengan una ideología milenarista quiere decir de miles han llegado a ser ya miles y dice don Porfirio no entiendo por qué no entiendo y yo creo que es completamente honesto dice y yo por qué porque a mí que he dado fíjese si no la tenemos por ahí creo que la carta he dado lo mejor de mí al pueblo de México y don Porfirio lo que está acusando a ese pueblo es de ingrato de que algo que no es justo lo que le están haciendo pero en fin dice así es la así es la vida así son las cosas entonces si yo sin darme cuenta he cometido algo que los ponga así de furiosos bueno pues me voy y en la carta también dice porque no quiero dar pretexto a que el mundo externo actúe contra México el mundo externo es Estados Unidos de que aquí se desplome el sistema y entonces venga una intervención y cuando habla de intervención no está no está imaginándosela el presidente Taft ya ha ordenado una movilización a la frontera son 20 mil hombres los que moviliza Taft pero son más que los del ejército mexicano ahora para qué los moviliza yo creo que no hay muchas veces que los movimientos de las grandes potencias no tienen una lógica clara esto lo hace para propósitos internos para que los ciudadanos norteamericanos no digan oiga y estos están allí haciendo nada cuando en el país vecino donde están nuestras inversiones se está yendo por el caño la estabilidad entonces hay que hacer algo entonces aquí está el pueblo mexicano ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores que me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención se les pone anden miserables yo yo que me la jugué contra los franceses que me hace que me secundó patrióticamente en todas las obras emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la república hecho de este país un país moderno ese pueblo señores diputados se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas manifestando que mi presencia en el ejercicio del supremo poder ejecutivo es causa de su insurrección no conozco hecho alguno imputable a mí que motivar ese fenómeno social no no hay nada que me puedan reclamar pero permitiendo sin conceder que pueda ser culpable inconsciente esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad está bien pensado en tal concepto respetando como siempre he respetado la voluntad del pueblo pero en fin a lo mejor si lo creía y de conformidad con la vengo ante la suprema representación de la nación a dimitir sin reserva el encargo del presidente constitucional de la república con que me honró el pueblo nacional y lo hago con tanta más razón cuando que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana abatiendo el crédito de la nación derrochando sus riquezas cegando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales espero señores diputados que calmada las pasiones que acompañen a toda revolución él ya le llama revolución pero es que el concepto de revolución en el siglo XIX es cualquier levantamiento un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas mayo 25 en realidad don Porfirio no ha podido volver sigue enterrado en París y no hay nadie que esté dispuesto a jugársela de todos ni sus parientes para traerlo a a México ¿cuánto tiempo más permanecerá allá? algún día tiene que volver don Porfirio pero han pasado 100 años de esto y no nos ponemos todavía de acuerdo pero este documento es importante porque nos presenta el lado Porfirista no tiene nada que reprocharse no entiende por qué se le levantaron en armas pero ya que es ese hecho pues él se va bueno entonces esto es en los primeros días de mayo hemos visto los otros mapas que son de mes este es de menos de de medio mes se ve que si estaba la cosa ya muy extendida y si tuviéramos un mapa de los clubs rellistas podríamos encontrar que se parece donde estaba el rellismo va a estar el maderismo y más el maderismo tiene todavía más posibilidades de ampliarse pero tiene una base rellista bueno el el proceso es muy rápido y termina dejando un México muy muy caótico el presidente provisional León de la Barra es un porfirista perfecto había sido su embajador en Estados Unidos y es parte de la oligarquía entonces con ese se queda el poder ejecutivo se queda en manos de León de la Barra pero León de la Barra tiene ya que aceptar ministros que son maderistas hay un acuerdo en esos los acuerdos de Ciudad Juárez en los que finalmente se llegan después de la caída de la ciudad y saqueo de la ciudad deja a unos maderistas y a unos porfiristas es un una cosa de de transición mientras se prepara la elección la elección de 1911 es puesta en algunos textos como la elección la primera elección democrática realmente de de México bueno sí y no porque en el al ver una el 99.26% está duro aceptarla como una elección democrática y es que no tiene contendientes estos son casi por accidente Vázquez Gómez es un revolucionario y León de la Barra es el presidente saliente hubiera sido interesante si Bernardo Reyes llega a ser el candidato de la oposición porque ese sí hubiera presentado una fuerza interesante pero Reyes se retira de la elección y dice que no va a ser comparsa cuando siente que va a perder culpa a Madero de su ausencia me voy porque no hay garantías porque a mis partidarios en los mítines los maderistas llegan y los atacan lo cual era cierto había organizaciones maderistas que no toleraban a los reyistas entonces a par los mandaban a su casa que el ambiente es un ambiente muy duro el hacer una elección con un país dividido y que todos mantengan la postura civilizada es casi imposible no lo podemos hacer ahora cien años después no lo podíamos hacer entonces no hay tradición no hay tolerancia no la hay ahora el otro es el enemigo es el que hay que deshacer reyes era el porfirista era imposible disociarlo de don porfirio pero hubiera sido interesante si se hubiera mantenido pero él y su hijo consideran que no hay condiciones para ganar y entonces no van a validar la elección por lo tanto es una elección sin competencia porque estos dos candidatos no tienen ningún sentido así que es candidato único pues por eso el 99% del voto electoral porque sigue siendo una elección a doble vuelta pues se la da a Madero pero aquí ya se ve que hay algo más aquí empieza a ver mostrarse un principio de pluralidad el vicepresidente no tiene la misma no lo arrastra con la misma fuerza y si tuviéramos que no tenemos pero si están las cifras de los diputados allí si se ve que hay verdadera competencia en los diputados si el congreso si es un congreso democráticamente electo y tiene una buena parte del congreso antimaderista Madero va a lidiar con un congreso dividido que le va a cuestionar muchas cosas y va a ser difícil el proceso de 1912 es un proceso agotador a Madero no lo quiere la antigua oligarquía obvio lo ve muy mal aunque es de ellos y en realidad está defendiendo los intereses de ellos pero los defiende de una manera inteligente y las clases altas mexicanas no han mostrado mucha inteligencia en política porque les estaba permitiendo pasar de esta estructura oligárquica centrada en una persona en una dictadura personal a una estructura oligárquica centrada en las elecciones con una legitimidad mayor y con una posibilidad de sobrevivir mayor pero no ya estaban muy acostumbradas a a ese control dictatorial y vieron esto como un desastre entonces Madero se enfrenta a la oligarquía y luego se va a enfrentar a personas como los Vázquez Gómez los Vázquez Gómez son unas personas bien interesantes los hermanos son como los Flores Magón representan la clase media radical la que quiere cambiar todo el zapatismo va a encontrar apoyo en Vázquez Gómez y que quieren llegar si hay un conflicto si se reanuda el conflicto armado que se reanude ellos están por llevar las cosas hasta el límite entonces entre el círculo maderista están también sus adversarios y el adversario que finalmente va a ser más duro es Pascual Orozco el que le dio el triunfo se retira porque Pascual Orozco quiere pues la gubernatura de Chihuahua por lo menos y de allí pues pensar en la presidencia pues también pero para Madero eso es imposible ¿cómo le va a dar una preeminencia política a alguien que era un vendedor ambulante? no es de su clase ¿y qué tal que lo quiso fusilar? ¿y qué tal si le sigue dando por esa misma ese camino? va a tener allí un problemón entonces lo margina lo deja como jefe de las tropas irregulares o sea de los maderistas armados en Chihuahua lleva a que Pascual Orozco en el pacto de la empacadora porque es ahí donde se reúnen y se firma se declara en rebeldía contra Madero y lo acuse de todo lo acusable entre otras cosas de venderse a los Estados Unidos usa ya mucho el nacionalismo Orozco y Orozco va a conseguir una fuerza notable en el norte se les llamaba los colorados y los colorados de Orozco le ponen una derrota impresionante al primer contingente que el ejército federal manda en su contra y que está encabezado ni más ni menos que por el secretario de la guerra él se pone al frente de las tropas él se va al combate y es destruido por los oroquistas y toma una decisión que nosotros desearíamos que hubieran tomado muchísimos más de los líderes mexicanos lo derrotan y se suicida entonces sabe que ha fallado imagínense hubiera sido interesantísimo que así siguiera ese ejemplo y luego en 1912 Madero pone al frente de otra esfuerzo militar contra los oroquistas a Victoriano Huerta y Victoriano Huerta hace uso de algo muy lógico que no había hecho el general Salas hay veces como pueden ser militares profesionales por ejemplo Santana y como se puede dormir al mediodía cuando irse todos a la siesta cuando está el enemigo no nadie es capaz de explicar y es militar profesional lo que hace Huerta es muy sencillo se lleva a la artillería con él entonces no deja que los oroquistas se acerquen los oroquistas no tienen artillería porque son tropas informales son recién saliditos para la guerra son muy buenos y son muy valientes pero pues si les ponen la artillería rellano bachimba pues ahí casi sin verlos Huerta los desbarata ¿cómo se llamó el jefe de guerra secretario secretario general general salas eso le da a Huerta una posición extraordinariamente fuerte dentro del ejército por eso va a ser nombrado en 1913 el jefe de la plaza porque le ganó a Orozco pero hay un error de Madero muy propio de ese tipo de personalidad y de esa digamos ética el general Huerta no da cuenta del dinero que usó si no le salen las cuentas esto es de lo más clásico ustedes han oído el término de las cuentas del gran capitán cuando alguien dice no me hicieron las cuentas del gran capitán o nunca nadie lo ha oído eso no hija hay que educarlos a ustedes en serio ese es un término que se usa en España porque en la en las luchas de de ese si mal no recuerdo es Felipe II su gran capitán que le da victorias en Italia le pide cuentas y entonces el gran capitán dice yo le he dado un reino a su majestad no es para que me pida cuentas las cuentas del gran capitán es las que no se pueden hacer porque se gastó el dinero en sepa Dios en qué pero él ganó entonces le dice al rey que cómo se le atreve a pedirle cuentas a él que le está dando un reino creo que es el de Nápoles por lo mismo pudo haber dicho Huerta yo le gané a Orozco entonces no estén molestando con minucias y le quitan el mando de la tropa y lo ponen a disposición hay un momento en que Huerta se gana la vida dando clases de matemáticas porque el colegio militar eso es lo que hacía bien matemáticas salían como ingenieros quiere decir que al general que le da la victoria decisiva lo humilla ahí va a estar una de las razones por las cuales va a encontrar Huerta que el momento en que tenga la posibilidad a Madero no le debe nada y Madero se las debe a él la destrucción de Orozco es completa la otra destrucción que falta es la de Zapata si con Zapatas también le pasa lo mismo Madero tiene asegurada su estabilidad tiene ha pasado los dos grandes retos y a Zapata no lo destruye en una batalla igual a la de a la de los Orozquistas porque no da batallas de esa naturaleza Zapata es una batalla de guerrillas que va a ser cruel cruel como pocas en México la manera como se va a tratar al zapatismo se le va a tratar con las estructuras que los españoles y las ideas que los españoles desarrollaron en Cuba contra el movimiento independentista en el siglo XIX cuando los norteamericanos en Vietnam hacen el uso del Free Fire Zone que ahí cualquier cosa que se mueva ya en esa zona se la echan sea o no sea Vietcong no importa ya es una zona declarada eso es lo que pasa en Morelos es una zona de concentración de pueblos y aquel que no está en la concentración es por definición enemigo y ya ni se le pregunta se le mata entonces la guerra contra el zapatismo es una guerra muy dura que también lleva a cabo Huerta antes de que lo pongan a disposición aquí nos quedamos para tomar nuestro a quien le toca ahora la presentación cual es Dios la tenga en su santa gloria vamos a entrar en cosas en cosas serias bueno este la gente toma los trambillas para celebrar la caída de días está bueno están contentísimos pero igual igual van a recibir van a recibir a Huerta y a Félix Díaz cuando derroquen a Madero los mismos yo creo y en la misma manera decía que la ciudad de México siempre estaba lista para recibir para celebrar a los victorios eso es lo que le dijeron y por eso le tenían mala fe a la ciudad de México bueno unos siete